Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy vamos a jugar Skiiverse, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo nuevo que se viene y es que en el canal de nuestro amigo Mastermind ha hecho una publicación donde podremos ver qué de nuevo se viene, así que vámonos directamente, acá estamos bailando, pero bueno, vamos a ir a ver un ratito que van a agregar Ah chicos, y también se me olvidaba que el día de hoy nuestra serie favorita cumple un año chicos, un año desde el primer capítulo, así que pues vamos a ver todo eso justamente ahora Y muy bien compañeros, vamos acá a ver qué nos escribió Mastermind, qué de bueno se viene y por aquí es una publicación, yo ya lo traduje, así que estamos por acá Esto lo ha publicado hace un día y dice, un nuevo video saldrá el día 9 de febrero a las 10 de la mañana para revelar qué nuevos morfos se agregarán a Skiiverse 1.0 Asegúrate de no perderte la revelación Ok chicos, aquí hay algo muy interesante porque nos está hablando en plural, acá dice nuevos morfos, quiere decir que al menos van a agregar dos, ojalá que sí, ojalá que sí Y pues muchos están rumoreando que podría ser el Skibidi, que es el que tiene pies, claro que sí, que tiene pies, o también un nuevo Titán chicos Y pues bueno, ahora me vine acá al Discord porque aquí también tenemos una noticia del día de hoy compañeros, aquí está, miren nada más Si logramos ver acá está una publicación de Estelar en las Sneak Peaks y tenemos un anuncio que dice War is Coming, que significa la guerra está por comenzar Y pues aquí vemos un video muy extraño, miren, es estos embolos de estapacaños y le damos en Play y miren chicos, parece que estamos preparándonos para la guerra Eso yo creo que nos indica que falta muy pero que muy poquito para que se lance el Skibber C2.0 Pero por lo pronto mañana vamos a tener que ver en qué personajes van a salir, como les dije a algunos Va a haber un nuevo Titán parece, o un Skibidi, vamos a ver por ahí en el juego Ok, ya regresamos aquí a bailar con los compañeros, estamos todos celebrando que ya se viene una nueva actualización Y pues por aquí hay muchas personas que me están saludando, un saludo para todos ustedes compañeros Y bueno, bueno, vamos a ver por acá chicos, miren, lo más probable es que agreguen a... Había un Skibidi mutante que tenía piernas que creo que apareció en Hawái si no me equivoco O no sé en qué ciudad creo que apareció por ahí pero era un mutante que tenía piernas Muchos dicen que podrían agregar a ese personaje que está por acá porque recordemos que hace ya un buen tiempito Que no agregan ningún Skibidi así que pues es lo más probable chicos, ojalá que sí adivinemos Para que puedan agregar a ese personaje y recordemos que justo antes de que se lanzara el Titán mejorado Aquí está, justo antes de que él se lance chicos, iban a lanzar un Titán del multiverso Pero no creo que sea el Titán taladro 2.0, no sé chicos, podrían agregar capaz uno del multiverso O qué Titán podría ser, díganme en los comentarios a ver, quien acierte, quien acierte le mando su saludo en video chicos Quien acierte con más likes ahí en los comentarios yo le mando su saludo en el video de mañana chicos O de pasado mañana cuando podamos desbloquear las nuevas Morphs Así que pues vamos a celebrar el primer año también de Skibidi Toilet porque hoy día chicos se cumple un año desde el primer capítulo Y recordemos que todo empezó con este compañerito que está bien tiernito, mirenlo nada más, lo ven Él empezó toda la aventura en el capítulo 1, estuvo mega genial, gracias a eso tenemos nuestros juegos Todo fue una locura chicos, Skibidi Toilet voló tan alto que tienen muchos fans ahora, claro que sí compañeros Y muy bien chicos, como estamos celebrando el primer año del juego, aquí está miren chicos la imagen Esto dio inicio a todo, aquí aparece un cameraman y acá aparece Shiman enanito chicos Wow, qué genial que ya haya pasado un año, el tiempo pasa tan rápido Y aquí aparece el primer Skibidi Toilet chicos, wow, qué padre recordar todos estos capítulos Aquí está el capítulo 2, aquí aparecen estos donde también silenciaron la música chicos Tuvo muchos problemas da full boom con los problemas de copyright y pues tuvo que silenciar los videos en algunas ocasiones Por aquí tenemos estos primeros Skibidis y aquí hay humanos, todavía miren chicos estamos en el capítulo 3 Y se logra ver muchos humanos, aquí está el amigo que yo creía hace tiempo que era un traidor Pero parece que no lo es, ¿no es cierto? Es el hombre de la camisa roja Y pues chicos, díganme ustedes qué les parece, qué les parece el primer año de Skibidi Toilet Estuvo todo mega genial, aquí todavía Shiman sigue corriendo y se cayó, ¿lo vieron o no? Y así es como se hace el jefe me parece chicos, bueno pues díganme qué les pareció Yo espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima cracks, bye bye ¡Woohoo!